Muy buenos días a todos y a todas, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras diputados infantiles de las personas presentes, así como de aquellos que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Mi nombre es Carla Nolasco Castro y soy diputada infantil por el hermoso municipio de Benito Juárez y el día de hoy les contaré mi cuento con el tema del acoso escolar. Había una vez una niña que se llamaba Juanita y sufría de acoso escolar porque era bajita de estatura, pero no quería decirlo porque tenía miedo de decir que sus compañeros de clase la molestaban. Ella actuó un poco raro y sus padres lo dotaron, así que le preguntaron, hija, ¿estás bien? Te he estado dotando un poco rara. ¿Gustas decirme qué tienes? Estoy bien, gracias por preguntar, pero sí estoy bien. ¿Segura? ¿Segura? Sí, que estoy bien. Está bien. Perdaron los días y seguían molestando a Juanita. Se burlaba un niño de Juanita. Ya déjenme, ¿por qué son así? Sí, pues nomás le diré a la maestra, dijo una niña que vio cómo molestaban, cómo la molestaban y se dirigió hacia la maestra. Juanita acompañó a decirle, la maestra llegó y cuestionó a los niños. ¿Cuánto tiempo llevan molestando a su compañera? No sé, no tiene mucho. Bien, ¿por qué lo hacen? Porque es divertido o algo así. Ok, llamar a la directora y a sus padres. No le estoy haciendo bien. No le estoy haciendo bien. Ok, llamar a la directora y a sus padres. Gracias por decirnos que molestaban a tu compañera. Los padres de todos los niños llegaron. Sus hijos molestan a una de sus compañeras. ¿Qué? Por favor explíqueme, dijo una madre. La maestra y la niña le explicaron a los padres de Juanita que sufría de causa escolar y los acasadores lo que hacían. Los responsables serán suspendidos y estarán con una psicóloga y Juanita igual estará con una. Resolvió la maestra. Está bien. Estaré más alerta de los alumnos para evitar este tipo de acciones. Así también les pido a los padres que estén pendientes de las emociones de sus hijos. Solicitaría a la directora plática sobre estos temas. Pasaron los días y los niños suspendidos se regresaron a la escuela. Se acercaron los niños hacia la niña y le dijeron, Perdón por molestarte durante mucho tiempo. Te prometeremos que cambiaremos. Perdón. Está bien. Gracias por aceptar nuestras disculpas. Juanita y los niños se fueron a jugar. Fin. Amigos y amigas, les me encantaría que esta historia solo fuera un cuento, pero estoy segura que es una realidad de muchos niños y niños. El acoso escolar es una realidad y depende de nosotros combatirlo. En cuanto, muchísimas gracias. Gracias.